Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Empresarial TV. Como todas las semanas, quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote, a través de Antena Televisión y DKR TV e Guaraz. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. Dos hechos políticos han conmovido esta semana, iniciando esta semana precisamente. Uno es el tema de la casación de Keiko Fujimori y el otro es el arresto de Alejandro Toledo. En el primer caso de Keiko Fujimori, ustedes recordarán, faltando un día para que se lleve a cabo la audiencia en la que se resolvería si Keiko Fujimori permanecía en prisión o era liberada, un juez se inhibió porque un día antes o unos días antes IDL había soltado unos audios que a decir de ellos y toda esa comparsa de prensa mediática comprometía a este juez Castañeda en el tema de los pollos blancos. Pero el hecho es que si uno los revisa, en realidad no tiene ninguna injerencia, ningún tipo de problema. Sin embargo, pese a ello, Castañeda se inhibió de pronunciarse en esta sala, de integrar esta sala que iba a resolver la casación, justo faltando horas para que se lleve a cabo la audiencia. Una situación bastante criticada que da a entender una vez más que el poder político controla el poder judicial y que utiliza para ello a IDL y a otros operadores políticos. El hecho es que se ha pronunciado la Corte esta vez respecto a este pedido que hace Castañeda, el juez que se inhibió de inhibición y le ha dicho que no, que él tiene que seguir en la sala y tiene que pronunciarse junto con los otros integrantes de la Corte respecto a la casación. Ya fijado adicionalmente, como fecha de la audiencia en la que se va a ver el tema de la casación de Keiko Fujimori el día 24 de julio. Es decir, estamos próximos a lo que resuelve esta sala, si otorga la libertad a Keiko Fujimori para que siga su proceso en libertad o si la deniega y continúa en prisión por el término que se había fijado de antemano. El hecho es que si se diera la libertad o no se diera, igual va a haber consecuencias políticas muy fuertes. En el caso de que se diera la libertad, el escenario político variaría considerablemente, pero todo dependerá de la actitud con la que fuera liberada o saliera en libertad la lideresa de Fuerza Popular. Vamos a ver, esperar este 24 de julio para ver qué sucede. El otro tema con el que se inicia esta semana es la noticia de Estados Unidos de que se ha arrestado al expresidente Alejandro Toledo, producto de este proceso de extradición que se le sigue ya hace algunos años. Esta detención obedecería a la obligación que tiene Toledo de recurrir ante la Corte Norteamericana a comparecer respecto a esta petición que es el estado de extradición. Tenemos entendido que toda la mañana se llevó a cabo esta audiencia y posteriormente se lleva una audiencia en la cual se determinará si procede o no una caución económica, una fianza económica que tendría que pagar Alejandro Toledo para seguir con el proceso de extradición, pero sin tener que estar bajo detención. Es un tema suigénesis porque normalmente en estos procesos de extradición Estados Unidos no ha concedido la posibilidad de que pueda haber una caución o simplemente ha detenido en los casos de pedido de extradición. Bueno, vamos a ver cómo sucede, pero se le ha caído al presidente y a sus operadores con una fresita encima porque un poco que ha tapado el tema. Primero que hemos conversado el tema de que esta estrategia para retirar a Castañeda de la Corte y no se produce respecto a la casación de Keiko, se les ha caído todo el operativo. En realidad ya se les había caído porque la gente se ha dado cuenta, ha sido muy evidente la forma de intromisión del poder político en las decisiones o en la conformación de esta sala, en la pretensión de querer conformarla a su gusto, una sala a su medida. El otro tema que durante todo el fin de semana se ha movido muy fuerte y ha puesto una situación bastante delicada a los fiscales en el tema de la bajato a Vela y a Pérez es el tema del acuerdo y la develación de esta mayor información y ahora sí la aceptación de Odebrecht que realmente sí habría existido COIMAS en el caso de Basoducto del Sur y esto ha traído abajo pues casi todo el acuerdo prácticamente. Felizmente que este acuerdo de impunidad que suscribió el Procurador del Ministerio de Justicia, suscribió el Ministerio Público con Odebrecht, la jueza le ha puesto una especie de candado a la hora de validar este acuerdo y ha dicho que no hay que devolverle la plata de la venta de los activos que tenga Odebrecht en tanto no tenga procesos pendientes. Ha encadenado un poco para evitar que Odebrecht se salva con su gusto porque en realidad este acuerdo, como lo dijimos nosotros desde el comienzo, desde el día siguiente que tuvo conocimiento de este acuerdo, es un acuerdo de impunidad hacia gente que ha cometido delitos, hacia empresas que han estado comprometidas en este tipo de ilícitos penales y que le otorgaba pues una inmunidad total frente a procesos, no solamente a la empresa sino a todas las empresas que conforman el grupo Odebrecht, a todos los funcionarios, inclusive a los ex funcionarios, el Estado se compromete a no denunciarlos, a archivar cualquier investigación que pueda haber, en fin, y no había aceptado en ese momento el tema de las coimas en el tema de gasoductos de sur, que es una de las obras más importantes. ¿Por qué no se comprendió? Es una pregunta que va a tener que buscarse luego de una investigación que el técnico de Dios le tiene que hacer obligatoriamente estos fiscales por la forma en que han actuado en este proceso que genera muchísimas sospechas respecto de la imparcialidad en el proceso, no tanto la imparcialidad sino la neutralidad que podría haber en este proceso y la limpieza que debería existir en el trabajo del Ministerio Público. Por otro lado, estos audios de un colaborador eficaz se han revelado que en realidad uno de los colaboradores eficaces que te atestiguó contra Keiko Fujimori respecto a los aportes de campaña y que fue la base para hacer el pedido que hizo el fiscal Pérez para la detención de Keiko Fujimori habría sido extorsionado por el Ministerio Público a través de unos audios obtenidos al parecer de manera ilegal en los cuales se vinculaba a este colaborador eficaz con actos delitivos pero vinculados al narcotráfico. Es decir, el Ministerio Público ha utilizado audios de una persona vinculada al grupo de Keiko Fujimori para extorsionarlo y obligarlo a declarar en contra de Keiko Fujimori respecto a los aportes y poder lograr lo que logró que es la detención de Keiko Fujimori. Estos audios nadie los conocía y han estado ocultos y es muy peligroso porque estamos hablando en este caso de narcotráfico y de un nivel de encubrimiento del Ministerio Público, de Pérez y su grupo respecto a un ilícito penal y un nivel de extorsión en la utilización de esto. Pero no solamente este tipo de extorsión con audios se han develado en el tema de este colaborador eficaz que motivó la detención de Keiko Fujimori sino que hay testimonios de suboficiales de la Policía Nacional que estaban bajo resguardo del fiscal entonces de la Nación Pedro Echavarri que han declarado y se ha obtenido documentación que durante el proceso de interrogatorio que se les hizo a estos dos suboficiales el jefe de la debía, Harvey Colchado, que se ha sido tan cuestionado y fue recordándose el que pechó inclusive en la Comisión de Defensa al Congreso, a los congresistas, este personaje siniestro los habría presionado a estos suboficiales para que testifiquen en contra de Echavarri amenazándolos que si no lo hacían iba a lograr la encarcelación de ellos la detención de ellos porque a decir de este mismo Colchado Pérez, el fiscal Pérez es su amigo y era un fiscal canero es decir, los iba a encarcelar estas declaraciones han estado ocultas y resulta pues que hoy día salen a la luz y les voy a leer textualmente la declaración parte de la declaración de esos suboficiales les dice Colchado el jefe de la DIBIAC esta especie de policía política que existe en el país cuya esposa precisamente ha entrado como fiscal adjunta de la fiscal de la Nación que es otra operadora que trabaja con el gobierno y que tendrá un tema que tendrá que investigarse también el hecho es que estos suboficiales dicen que le indica durante el interrogatorio Colchado les dice a estos suboficiales échenlo a Echavarri échenlo a Echavarri ustedes saben muy bien que yo soy amigo con el doctor Domingo Pérez y si no ustedes saben que Domingo Pérez es canero le va a mandar a la cana a ustedes eso relata el suboficial Arias durante su manifestación respecto a esta esta acusación que hubo contra Echavarri por el allanamiento de sus oficinas en el Ministerio Público mientras él era fiscal de la Nación esta pues es una clara un claro indicio de que Colchado es el operador de la policía política del gobierno que se encarga de presionar de chantajear y de extorsionar a operadores o algunos personajes para que inculpen a miembros de oposición o a miembros que les son incómodos como en este caso el tema Chávarri cuyo tema continúa aún ¿no? el producto quizás de todo esto que se va develando y que va mostrando realmente la cara más oscura de este gobierno que utiliza métodos de extorsión chantaje la detención preventiva de manera sistemática para atacar a la oposición está haciendo y el izquierdo comienza a quedarse solo en el escenario esa reforma que obligó a todos a acudir ustedes recordarán al referéndum con sus cuatro propuestas sí, sí, no, no en fin y que costó millones al Perú resulta que se les cae a pedazos porque la única finalidad de realmente reforma del Consejo Nacional era la magistratura que se le ha encargado de nombrar o retirar jueces y fiscales en el país la única justificación que yo veo que tenga el presidente para hacer esto es colocar como lo ha pretendido hacer con la sala que veía el caso de Keiko Fujimori jueces y fiscales a la medida para que después del 2021 no se puedan ver las denuncias que existen tanto en Moquegua como que son más de 40 investigaciones fiscales algunas de las cuales ya están listas para acusación pero que no se puede acusar según manifiestan los fiscales porque gocen estos momentos de inmunidad presidencial esta impunidad que está evitando que lo denuncie y además de ello la cartera pesada que trae ya desde que ha estado en el Ministerio de Transporte donde tenemos entendido se está moviendo información tras balinas respecto a alguna empresa que ha sido beneficiada de manera exorbitante dentro del presupuesto mientras él estuvo en el Ministerio de Transporte y aún saliendo y es un personaje una empresa inclusive que habría aportado a la campaña de Pedro Pablo que habría aportado a la campaña de la plancha presidencial básicamente integrada por Vizcarra una persona al parecer de extrema confianza de Vizcarra y que se habría visto beneficiado con ingentes cantidades de dinero vía contratos a través del Ministerio de Transporte y Inmunicaciones que es un tema que se tiene que ver en algún momento pero el hecho es que se comienza le decía a quedar solo el presidente porque mientras más se comienzan a develar estas irregularidades estos actos delictivos prácticamente en el tema de esta reforma política que ha pretendido hacer al Consejo Nacional de la Magistratura para reformar pues la el sistema de justicia en el Perú ya se el Tribunal Concepcional el presidente del Tribunal Concepcional ha informado que en pleno el Tribunal Concepcional ha decidido dejar de integrar o asistir a estas reuniones de este Consejo de esta Junta encargada de la reforma del Poder Judicial porque esta Junta precisamente va a proponer normas legales y el argumento es si ellos si vamos a formar parte de un órgano que va a proponer política de Estado a través de normas legales y eventualmente alguna de ellas pueda ser observada constitucionalmente y tenga que llegar al Tribunal Concepcional ellos estarían en complicaciones porque no podrían ser juez y parte y en función a la autonomía que ellos tienen han decidido retirarse como si esto fuera poco al día siguiente nomás el presidente del Poder Judicial que había sido tan tan danivoso se puede decir con el presidente que acataba cualquier comentario que hiciera respecto al Poder Judicial que siendo un órgano autónomo en realidad no sé qué pasó de repente la Corte lo ha presionado y ha hecho a respetar tu fuero el hecho es que se ha pronunciado diciéndole que no puede presidir el presidente de la República no es correcto que preside un órgano el órgano anticorrupción en el país que no es posible que el órgano de la reforma al Poder Judicial que él le dé a retirarse y luego el defensor del pueblo ha hecho lo propio respecto a la cuestión de confianza ustedes recordarán presentó estas mamarrachentas segundo paquete de propuestas de reforma política que realmente deshacen el sistema político en el país y les dijo que les daba la confianza pero que si le cambiaban una coma a alguno de sus proyectos que proponía Vizcarra estos mamarrachentos sencillamente él consideraba que no le habían dado la confianza pese a que el Congreso sí le había aprobado la confianza y por lo tanto operaba la disolución él iba a disolver el Congreso y seguía con el saber que te voy a disolver bueno pues el defensor del pueblo ha dicho que no puede utilizar como mecanismo de presión las cuestiones de confianza y que menos puede hacerlo en función a una confianza que ya fue otorgada no puede extender la interpretación o postergar la interpretación de si se le dio o no se le dio la confianza la confianza le fue otorgada y por tanto no procede tres ángulos tribunal constitucional en contra poder judicial se les ha volteado y ahora la defensoría del pueblo se está quedando solo señor presidente se está quedando solo son quizás los últimos días mientras tanto los fujimoristas siguen moviéndose a nivel internacional a través de comunicados de informes a todas las embajadas informes a los presidentes de la región informes a la OEA la OEA prácticamente no hace nada no se queda esperar en otros tiempos pues ante un escenario como el que se está escribiendo acá que hay control total de los medios de comunicación salvo cuatro o cinco diarios todos están bajo control y comprados de su línea editorial por el gobierno a través de de publicidad estatal con ingentes cantidades de dinero publicidad que como le dije nunca se vea realmente no sé si alguien vea algún tipo de publicidad estatal en algún canal de televisión la verdad es que yo no veo absolutamente ninguna sin embargo se siguen pagando muchísimo dinero de todos los peruanos en esta supuesta publicidad a través de estas encuestadoras que también les paga el Estado en fin gastando todo haciendo medidas extorsivas como las que hemos hecho las denuncias de extorsión esos ataques a mujeres de oposición que arrastrillando armas afuera de la casa de una congresista que presidió la comisión Lava Jato luego generando a través de un delincuente un sicario ofreciéndole qué tipo de prebendas le habrán ofrecido para que invente declaraciones contra la congresista Jenny Vilcatoma en fin es a todas luces este ya un gobierno totalmente dictatorial no sé qué espera la voy a agradecer en otros tiempos ya hubiera enviado un grupo de observadores para aquí en el mismo lugar de los hechos reunirse con grupos de oposición para que le cuenten lo que en realidad está ocurriendo en el país es algo que prácticamente se está haciendo un modelo un calco venezolano acá y el último tema que quería tratar hoy día es el tema de los derrames estos famosos en el oleoducto y los temas tía María que están trayendo muchos problemas sociales en el caso tía María ya se les dio la licencia ya se les dio pueden comenzar a construir sin embargo a decir del presidente y del gobierno se les dijo que había como condición que realmente hay que esperar el momento conversar con la población ponerse de acuerdo para realmente comenzar a hacer las horas el hecho es que teniendo la licencia hasta ahora ya podría comenzar a construir en cualquier momento va a esperar su momento seguro pero el presidente hoy día ha hecho algo ilógico ha declarado que en realidad no tiene ningún permiso para comenzar todavía quien el señor tiene la licencia y si usted presidente le impide va a acudir a instancias internacionales y van a ganar y como siempre Perú se irá perdiendo en estas instancias porque a todas luces teniendo la licencia no puedes negarle no creo que esa orden vaya a ser lo de ataque pero ya pues los grupos de izquierda estos carroñeros de izquierda ya están metidos en estas revueltas no sé qué hacen congresistas metidos en estas marchas antimineras debería sancionarse realmente o prohibirse legalmente la participación de grupos de congresistas en estas actividades como son toma de carreteras que es lo que están haciendo hoy día y ocurre con regularidad no sé este es el único país en el mundo en que no no le pasa nada a un congresista si asiste como parte activa y que sigas usando a pobladores para la toma de carreteras yo creo que debe hacerse algo ahí el presidente o si ofreció realmente algo a las comunidades y no lo cumplió pues debe cumplirlo pero la empresa ya está apta para comenzar y da marcha atrás si pone obstáculos asados para las actividades de Tiamaría nos va a meter en un problema mucho más grande del que tenemos hoy en día aprenda a solucionar sus problemas señor presidente y el otro tema es los derrames en el oleoducto yo tuve información de fuente directa ya hace algún tiempo que gran parte de los derrames que se producen en el oleoducto y también a veces en el gasoducto no son porque los tubos estuvieron picados porque no hubo no son por vandalismo de los propios nativos de la zona producen sabotajes a los ductos ¿para qué? para buscar luego la remediación cuando vienen a reparar que los contraten solamente a ellos para que tengan chamba y ellos son los que fijan cuánto quieren ganar y son cantidades fuertes por un jornal te puede costar 50 y ya te quieren cobrar 200, 300 dólares por jornada y si trabajas de noche peor o sea en realidad son métodos de chantaje que utilizan los nativos y eso es delito tenemos que aprender a sentar autoridad en el país si cometes un delito se sanciona como cualquier hijo de vecino no puede decir que acá los nativos hagan lo que quieran los otros tomen carretera que también es un delito no pasa nada bueno el presidente hace lo que quiere porque tiene impunidad pero ya pasará algo en esos momentos entonces hay que tomar y claro hay que decir las cosas como son ojo si los nativos están produciendo eso como yo estoy casi seguro porque me lo han contado de fuente directa produciendo gran parte de esos sabotajes deberían estar procesados inmediatamente si hay congresistas metidos en tomas de cartera ese es un delito debería inmediatamente formularse la acusación constitucional contra esos congresistas que están incentivando o metidos en marchas tomando carteras cometiendo delitos esperemos que esto ocurra realmente no con este presidente del congreso porque realmente ha estado haciendo etiqueta realmente durante este periodo esperemos que con los cambios pueda haber cosas mejor eso es todo por hoy nos vemos en la siguiente edición como siempre en tres líneas con más comentarios de coyuntura hasta la próxima bien amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con alerta empresarial chau nos vemos en la próxima